Aquí me encuentro en el distrito Villamaría del Triunfo, esta es la avenida Pachacute que se conecta con la avenida Los Héroes de San Juan, estamos a la espalda de Pesquero, ahora si vamos a ir a una tienda a preguntar precio de mototaxis, vamos a cruzar la avenida a la espalda de Pesquero, se llama pasaje 8 de octubre, ahora si nos vamos por la derecha a llegar la avenida 28 de julio Avanzamos dos cuadras y encontramos la avenida 28 de julio, vamos a preguntar precio de mototaxis, a ver como está el precio, si ha bajado o ha subido Aquí volteamos a la izquierda, esta es la avenida Pachacute en el distrito Villamaría del Triunfo y volteamos a la izquierda que es la avenida 28 de julio Y comentarles como siempre, siempre es bueno comprar una mototaxi al contado ya que ya no vas a pagar el crédito Una mototaxi te cuesta algo aproximadamente de 20.000 soles y si es al crédito vas a pagar algo de 30.000 o 33.000 soles Te recomiendo que siempre compres al contado, ya sé que se te hace difícil comprar al contado, pero siempre es bueno administrar bien tu dinero Si ganas 500 soles semanales, guardas 200 soles o 150 soles, ya en dos años ya tienes un promedio de 15.000 o 20.000 soles para que compres tu moto al contado Yo sé que no todos podemos ahorrar por diversos motivos, a veces lo que ganamos también gastamos, entonces es cuestión de administración En mi caso mío yo he hecho el esfuerzo de ahorrar aquel entonces de 10 años 100 soles semanales y en dos años junté 10.000 soles y mi primera moto fue 1 a 2 tiempos De ahí cambié a una moto 4 tiempos, solo es cuestión de administrar bien tu dinero y tener una dedicación que proyectos te proyectas en tu futuro Es cuestión de cada una, a veces gastamos más de lo que ganamos, entonces siempre vamos a estar endeudados Ya estamos llegando a la tienda, la tienda se llama Altiplano Elma, vamos a preguntar dos modelos Mencionarle que el precio de una mototaxi va a variar de acuerdo a que fibra pidas Si pides una clásica básica va a ser más económico que una deportiva equipada y tuneada A más accesorio, más caro la mototaxi En si yo lo recomiendo en una fibra básica y de a poquito tú vas tuneando la mototaxi Ya que a veces esos accesorios se pueden mal lograr con el transcurrir de los meses Entonces si tú mismo lo tuneas, puedes colocarle los accesorios de una buena calidad o como baja calidad Ya es cuestión de cada uno Ahora sí, vamos con la tienda Altiplano Elma Información sobre motos Dime ¿Por cuál motos tienes? La básica La clásica Claro, la clásica Aquí tenemos, esa es Chrome UG Ya Mira Este, muy conocido Porque tenemos La básica La básica Claro Por cualquiera de las compras Si la deportiva o la clásica De regalo te llevas una llanta Un SOAT Una rejilla Y tres servicios de mantenimiento ¿La deportiva está en 19.500? Sí ¿Ese es al contado o a crédito? Al contado Al contado 19.500 y la clásica 17.500 al contado ¿Esos dos modelos deportivos nada más tienes o hay otras? Esos son los deportivos Ya, igual este voy a estar consultando Este es el número donde puedes estar, pero un poco el que pasa por ahí Ah ya, chévere ¿Año 2023 o...? 2023, sí Ya sabemos cómo es una clásica básica Ahora sí, vamos a ver en esta fibra deportiva polifibras Lunas eléctricas Lunas pivotantes para el pasajero Aros anchos de color blanco En el modelo polifibras Tiene su parachoque de fibra Abrimos la puerta Haciendos originales Manijas de auto Contraplacado liso en el interior Dos parlantes incluidos en la maletera Vamos con polifibras y fivesa ¿El mismo precio lo que dice acá? Esta Esta es 19.500 ¿Y en fivesa? También igual Tiene su caja en la parte superior, autoradio de 7 pulgadas y dos parlantes incluidos Esta es fivesa Lunas Igual, 19.500 ¿Y si te piden amarillo en esto? Tardaría como unos 15 días 15 días ¿Varia el precio o...? Sí, varía un poco ¿Cuánto tendría que aumentar para que sea amarillo? ¿Completo o solamente así con blanco? No, no, es... Claro, sería esta azul Yo soy de San Juan Azul Este puede ser cualquier color, ¿no? Sí En mis zonas le piden amarillo ¿Ese se piden amarillo? Claro Por la empresa Está bonito en la fibra polifibrasa De color blanco la fibra Tiene lunas eléctricas Cámara de retroceso Techo panorámico Dos ventiladores Parlantes en la maletera Igualmente en la fibra Fivesa GTR versión 2 Lunas eléctricas Lunas pivotantes Cámara de retroceso Puertas eléctricos San Ruf Está bonito, ¿eh? Nos dijo el precio $19.500 Ambos modelos Vamos a ver internamente Ahí está el San Ruf De la polifibras Tablero Crom-UG Lunas eléctricas Manijas de auto Dos parlantes Incluidos en la maletera Con el techo de ahí Sería como $180 más ¿80 soles más? $180 soles Ah, ya, $180 Sí Me pregunto en una medida Ya, yo cualquier momento estoy Gracias Gracias Ahora sí Nos vamos ¿Escucharon bien? Creo que fue un precio justo Una clásica básica Dual $17.500 Ya que mayormente Cuando iba en otros distritos Estaba costando Algo de $18.500 Aquí está Se ve cómodo Una deportiva Que ya vimos Está $19.500 En polifibras Acuérdense que el polifibras Traía Una cajuela Con su autoradio Y dos parlantes Incluidos en la parte superior Igualmente En la deportiva Fibesa También estaba $19.500 Y como siempre amigos Siempre es bueno Preguntar varias tiendas Y decidir En qué tienda comprar Bayac TBS Piayo Son buenas máquinas Siempre y cuando Tú hagas sus mantenimientos Al día Y que no seas Matamoto Y a la vez Que te toque Una buena máquina Ya que a veces Te puede tocar Una máquina fallada Entonces vas a entrar En gastos En el taller Esta avenida Se llama 28 de Julio Estamos llegando A la avenida Pachacutec Que se conecta Con la avenida Los Héroes de San Juan Y decirle Que me sigas En Facebook Si no lo has hecho ¿Qué esperas? También en YouTube Activa la campanita Para que YouTube Te notifique Los videos Que voy subiendo Escribe en la caja De comentarios Qué tienda Quieres que pregunte Precio Puede ser En diferentes distritos Que hay En Lima O en provincia Eso sería Todos amigos Espero Que les haya gustado Este video No olviden Dejar su me gusta Y por supuesto Suscribirse Y nos vemos En un próximo video Hasta pronto